Bien, seguimos aquí, el Canal Nacional de Información SNI, siempre planteando las cosas como son. José Núñez Abunda, vamos a ver, José Núñez Abunda, dice, de lo cual todos los que votaron por estos tipejos están arrepentidos. Así es, así es. Bueno, ese era Farid de Aerofuebla. Mientras tanto, señores, Fuerza del Pueblo sigue su agitado curso. Radamés Jiménez dice que la Fuerza del Pueblo sigue indetenible, creciendo como la verdolaga. Ayer juramentaron cientos de profesionales agropecuarios organizados en el Movimiento Rescate Agropecuario con Lionel. En el sector agropecuario solo se escucha una voz que dice, los apaguestufas, en el 24 se van. Ustedes, por Dios, por la patria y por su honor, integrarse a la fuerza del pueblo, trabajar por el respeto de sus estatutos, la constitución de la república, y sobre todo, trabajar día y noche para que el compañero Lionel Fernández se convierta en el próximo presidente de la república. ¿Lo curan? ¡Lo curan! Y así lo hicieran que Dios y la paz te rompre. Bienvenidos todos a la Fuerza del Pueblo. Bien, mirenlo ahí. Esos son los próximos anuncios, ya los dos de la derecha, tanto Carlos Guzmán como Norris. ¿Cómo se llama Norris? Bueno, Norris, la de Barahona, deben estar siendo proclamados en estos momentos precandidatos oficiales. Es decir, se le dice precandidato, pero son los candidatos de la Fuerza del Pueblo a la alcaldía. Carlos Guzmán, alcalde de Santo Domingo Norte. Entonces, dentro del contexto de que tienen los dominicanos un ayuntamiento, él ha hecho un excelente trabajo. Yo espero que en el próximo periodo se extienda más. Tiene mucha gente, cae bien. Lo más probable es que repita como alcalde en Santo Domingo Norte. Norris Medina. Norris Medina, pues, se había movido en el ala legislativa. Había aspirado en el 2020 al Senado. Se había anunciado que ella tenía intenciones de postularse al Senado nuevamente. Tenía mucha gente. Estaba concentrando mucha gente. Es un poder en Barahona ahora mismo. Pero parece que la alianza con el PLD y PRD la mueven de sitio. Ella es una persona de la confianza de Leónel Fernández. Y la postulan como alcalde. Donde puede ganar fácilmente la votación en Barahona. Por el otro lado, mucho rumor, rum, rum, rum. Mucha mala fe con mi sobrino Rafael Paz. Pues, miren, cojones. Él es el candidato alcalde por la fuerza del pueblo ya. Es el candidato de Leónel. Y había serias dificultades con la alianza porque Domingo Contreras quería ser el candidato. Y resulta que todas las encuestas dan muy arriba a Rafael Paz de Domingo Jiménez. Perdón, de Domingo Contreras. Que es un candidato que está gastado. Que es un candidato que tiene un partido que no lo ayuda. Hay que decir la verdad porque el PLD no está en su mejor momento. Y dentro del Gran Santo Domingo, tal vez sea donde se note mayor la debilidad del PLD. En el Gran Santo Domingo, usted tiene que contar con la fuerza del pueblo y con el poder del Estado. Porque no voy a decir ni PRM. La gente muriéndose hambre y los PRMistas dando cuarto ahora para que voten por ellos. Pues entonces el PLD queda relegado a un segundo plano. Y entonces, aparte de eso, Santo Domingo es un símbolo. El PLD en el 2002 solamente ganó el Distrito Nacional cuando ganó José Tomás Pérez. Y hasta esa se la querían quitar con el palito porque hubo palitos en el 2002. Morel Celda y sus palitos. No nos vamos a olvidar de eso. Y le quitaron varias senadurías al PLD. Pero vaya, salió electo en la Junta de Morel Celda y Hipólito Mejía, José Tomás Pérez. Y eso le dio prestigio al PLD. Perdiendo 31 senadurías. Le dio prestigio al PLD. 31 provincias perdió y ganó el Distrito Nacional. Pero no se fue en blanco. Y se llevó la más preciada de las alcaldías que es la del Distrito Nacional. Porque es el símbolo del poder en República Dominicana, en el Distrito Nacional. Símbolo del poder político. Símbolo del poder económico. Símbolo del poder intelectual. Símbolo de todo. Es así. Todo representado, concentrado en el Distrito Nacional. Que no tiene la mayor población, porque la provincia de Santo Domingo sí la tiene. Y creo que Santiago supera inclusive al Distrito Nacional. Y hasta Villamella, si lo cuentan bien, va a superar al Distrito Nacional. Porque hay mucha gente. Es Santo Domingo Norte, me refiero. Bueno, pues entonces, Rafael Paz, candidato de Lionel. Candidato de Fuerza del Pueblo. Un joven talentoso, preparado. No con alas de cucaracha en la cabeza. Y si usted va a votar porque le van a dar 20 pesos, pues no va a ganar. Si usted se va a sentar y va a decir que yo quiero que mi ciudad marche de aquí, de esta forma o de esta forma. Con planes específicos. Pero bien, aquí todavía no ha pasado un alcalde que implemente políticas municipales que verdaderamente respalden el desarrollo de la ciudad. No lo hay. Roberto Salcedo. Eso, hay una impresión de que lo hizo bien, pero se manejó con las formas. Pero Roberto, pues no innovó nada. Y si innovó fue muy poco. Y los problemas de la ciudad continuaban. Ah, que voy a hacer un parque de las luces. Eso no resuelve el problema de la ciudad. Usted puede hacer eso, pero puede plantear políticas que vayan a beneficiar a los municipios de la sociedad. No solamente áreas verdes para sembrar una hierba, sino áreas de esparcimiento necesarios para que las familias dominicanas puedan recrearse libremente. Todas esas cosas, estoy seguro que Rafael Paz las tiene en carpeta. El lanzamiento de Paz será ¿cuándo? Bueno, a finales de septiembre. Un acto después que Leonel, que va a estar Fuerza del Pueblo a todos lados. Después que Leonel haga y Fuerza del Pueblo la concentración en la Plaza de la Bandera. Después que deposite los dos millones de militantes empadronados de la Organización Verde de Fuerza del Pueblo. Después que venga de Nueva York a fin de mes, pues ¡pum! Ahí va a estar explosivo la proclamación del candidato a alcalde de Fuerza del Pueblo, Rafael Paz. Así que eso se está poniendo bueno. Miren esto, ahora mismo deben estar en Santo Domingo Norte, Leonel y su gente de Fuerza del Pueblo, dándole calor a Carlos Guzmán. Hola mi gente, les saluda Peña Suazo. Están todos invitados al lanzamiento de Carlos Guzmán. Eso es hoy. Así que Santo Domingo Norte completo. A bailar con la banda gorda. A celebrar el lanzamiento de Carlos Guzmán. Y a recibir al próximo presidente, el doctor Leonel Fernández Reina. ¡Durísimo! Bien, está bien eso. En estos momentos se debe estar desarrollando el acto en Santo Domingo Norte. Nosotros queríamos esperarlo, pero es que son seis horas de diferencia. Desde donde yo estoy hasta donde están ustedes. Y aquí ya es medianoche. O casi medianoche. Bueno, Carlos Guzmán tiene esa actividad en Barahona, Noris Medina también. Dice, invitación, te invito a participar del acto de lanzamiento de mi candidatura a la Alcaldía de Santa Cruz de Barahona. Fecha sábado 9 de septiembre, 23 horas, 4 pm. Centro de Resurrección y Vida. Ese es el lugar, Noris Medina.